Hola, soy Padre Bayron y esta es una homilía corta. El Evangelio este fin de semana es un Evangelio muy complicado, pero muy lindo a la vez. Porque yo pienso que por medio de este Evangelio, este domingo, estamos conociendo un poco más de lo que está en la mente de Dios. Porque es Jesús quien está diciendo a toda la gente. Él nos está describiendo lo peor que puede salir de nosotros. Cuando insultamos, cuando ofendemos, cuando golpeamos, cuando maltratamos a alguien, cuando herimos a alguien. Y Jesús, ¿qué nos dice a pesar de todo esto? Nos dice, escojan el perdón. Y yo creo, yo creo que este Evangelio no se refiere necesariamente a otras personas, diciéndonos a nosotros que perdonemos a los demás. Sino que yo creo que es una descripción de lo que nosotros hacemos a Dios y qué es lo que Dios hace al respecto. Y lo que Dios hace, como lo dice Jesús en el Evangelio, es, amen a sus enemigos. Perdónenles, recen por ellos. Porque así, su recompensa será grande. Estoy más que seguro que a cualquier punto de nuestra vida, nosotros nos hemos convertido en enemigos de Dios. Cuando escogemos cosas que nos hagan sentir superiores, cosas que nos hagan sacar lo peor que tenemos. Sin embargo, Dios nunca va a ver eso. Sino que Dios va a ver de lo que de verdad estamos hechos. De ese potencial, de esa fuerza, de esa bondad. Porque venimos de Dios. Así que, hermanas y hermanos, tratemos de un poquito de pensar, por medio de este Evangelio, este domingo, en cómo piensa Dios. Y en cómo Dios ve las cosas. Y sobre todo, cómo Dios los ve a ustedes y a mí. No por nuestras fallas, sino por lo que de verdad somos. Su gente, su pueblo. Y cuando veamos esto, abracémoslo. Y dejamos que se haga parte de nuestra vida, para que así nosotros encontremos la inspiración también para poder. No ver lo peor en las personas. Sino por lo menos, darles el beneficio de la duda. Como Dios lo hace con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!